¡Suscríbete! El frío, ¿qué hace? ¿Tienes dónde dormir esta noche? No me mientas. ¿Te parece mal? Bueno, solo será una noche, ¿no? Será solo una noche, ¿no, Lian? Dime solo una cosa que debería saber sobre ti. No me gusta que me llamen Big Mike. Lian, ¿es otro acto benéfico? Tenemos que averiguar más sobre su pasado. Ha estado en siete instituciones diferentes y su nota media empieza con un cero. Un cero coma seis. Tiene que mejorar sus notas. Me encantaría enseñarle. ¿Es mía? Sí, señor. Nunca he tenido una. ¿Una habitación para ti? Una cama. Las notas de Michael han mejorado tanto que va a poder jugar al fútbol en marzo. ¿Cómo lo lleva? Aún no le ha pillado el tranquillo. Está muy bien lo que está haciendo, pero no se sorprenda si un día se despierta y se ha ido. He oído que tienes una nueva madre. Está buena. Así que Michael ha estado aquí. Dime que duerma con un ojo abierto. Cuando amenazas a mi hijo, me amenazas a mi hijo. Sandra Bullo. Estamos en pleno entrenamiento, Lian. Ya me lo agradecerás. Este equipo es tu familia, Michael. Tienes que protegerlo. Tony es tu quarterback. Tú proteges su ángulo muerto. Cuando le mires, piensa en mí. Sí, señora. SJ más vale que lo grabes. Mike es el mejor tackle defensivo que haya visto en años. Cielo, le estás cambiando la vida. No, él está cambiando la mía. The Blind Side. Te dije que me lo agradecerías. Ya puedes ver.